A partir de esta tarde, de 6 a 8 de la tarde, va a haber apoyo escolar todos los días de la semana en la institución. Es una experiencia que ya se vivió el año pasado. Bueno, ¿cuál fue el balance que pudieron hacer de lo que fue ese año? Bueno, es un balance positivo y por eso tratamos de fortalecer las actividades que han resultado el año pasado. Es muy concurrente, muy concurrida la actividad y también es muy demandada por los chicos a esta altura del año. A esta altura del año comienzan a rendir, así que sí, han venido muchos a preguntar ya a fines de enero. Así que bueno, le damos comienzo ahora como para que puedan llegar a rendir las materias preparados. Tratamos de abarcar ciencias sociales con las materias que competen en esa ciencia, ciencias exactas y ciencias naturales. Cada asignatura tiene diferentes días y el horario es siempre el mismo. Así que bueno, los chicos que quieran acercarse a consultar o a participar del apoyo, es todos los días de 6 a 8. ¿La consulta puede ser un día solo? ¿Puede ser continua? Digo, eso en base a la experiencia personal. Sí, la necesidad de cada chico. Bueno, en reunión con los profes, por ahí lo que se recalcó mucho y por ahí es interesante poder comunicarlo, es que vengan con las carpetas ya armadas, con el material que necesitan para preparar la materia ahora en febrero. Así realmente hacen uso del espacio en lo que tiene que ver con el contenido a preparar. Demandan mucho matemática, física, inglés. Así que bueno, en esas materias ya estamos. ¿Y chicos de qué edades aproximadamente? ¿Los primeros años, los últimos? No, de todos. De todas las edades, de todos los cursos. ¿Notan que es algo que los chicos están necesitando justamente? ¿Ese apoyo, esa contención, esa ayuda? La verdad que sí, es muy concurrido el apoyo escolar en juventud. Así que bueno, tratamos de esto, de ir ayornándonos con los contenidos que ellos van viendo en el secundario. Generalmente van cambiando de libros año a año. Así que bueno, tratar de ir acompañándolos desde este espacio. Todos los días de la semana hay clases de apoyo de 6 a 8 de la tarde, gratuita. ¿Y hasta cuándo se van a extender? Hasta fin de año. Ya arrancamos y le damos continuidad hasta fin de año.